Buenos días, les damos la bienvenida a la sesión con el tema Grafos, Conceptos y Aplicaciones a cargo de la profesora María Elena Martínez Durán y Ariel Lira Obando, que ambos son docentes del Instituto Tecnológico de Colima y, bueno, tienen amplia experiencia en el tema. María Elena, te cedo el micrófono para que comiences con la sesión. Bueno, muy buenos días. Nosotros participamos en un cuerpo académico, tanto el maestro Ariel Lira como su servidora, el grupo académico Ateneo, las tips para la innovación y la competitividad y estamos iniciando una serie de actividades de fomento al conocimiento del área de las funciones computacionales. Gracias a Topa Google por esta oportunidad y vamos a compartir con ustedes lo que se refiere a Grafos, Conceptos y Aplicaciones. Bienvenidos y esperamos que les sirva el contenido de esta pequeña plática. Como juntos, pues vamos a mencionar y a platicar. Vamos a trabajar un poquito con el origen de los grafos, una definición formal, hablar sobre lo que son grafos dirigidos, conceptos adicionales que son importantes que nos conozcamos y después referíamos a lo que es la representación de los grafos. La representación de situaciones por medio de grafos, un ejemplo de matas y planos y finalmente algunas aplicaciones de autómatas y microciclutatríticas. Hola, María Elena. Sí, perdón. Sí, perdón por la interrupción. Varios comentan que no se está viendo la presentación. no sé si pudieras parar tu compartir presentación y volverla a iniciar para ver si ya podemos visualizarla. A ver, ¿qué es la presentación? Sí. Por favor. Sí. 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 Ok, sí, ahí ya vemos la presentación. ¿Sí? Sí, ok, entonces continúe. Ok, sí. Bueno, vamos a mencionar un poquito el origen de los brazos. Los brazos es un concepto que nació como resultado de un trabajo realizado por Euler sobre el problema de los fuentes económicos. Es clásico este problema, nos enseña o nos visualiza la abstracción que se hizo acerca del proceso de los fuentes económicos. Los puentes se encontraban en una ciudad de Prusia y la situación que se presentó fue que se tenían siete puentes con nombres como el herrero, el conector, el verde, etc. Y el problema para este ejemplo de lo que son los brazos consistía en encontrar un recorrido para cruzar hacia toda la ciudad, pasando solo una vez por cada uno de los puentes y regresando al punto de inicio. Para resolver esta situación, Euler realizó una propuesta donde introdujo la concepción de grafos. Él fue el que la diseñó. En el caso en el que estamos viendo la pantalla, se muestran los puntos A, B y C y D y un conjunto de líneas que definían para Euler lo que es un grafo. Cuando nosotros trabajamos con grafos, siempre es un choque muy importante porque lo asociamos con el aspecto de las matemáticas. Y para nosotros a veces es muy complicado definir lo que es un grafo. Voy a tratar de presentarles una definición muy sencilla para después pasar a su formalización. Un grafo simple está representado por una letra G y esta letra G va a tener asociados dos elementos. El elemento B, que es un conjunto finito no vacío de elementos llamados vértices. Vértices, nodos, puntos, va a depender mucho de la bibliografía y el autor que ustedes estén consultando. El otro elemento que conforma este par, matemáticamente hablando, es el conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de B, llamados aristas. Las aristas también nuevamente reciben una serie de nombres como arcos, ejes, lados en algunos casos. Estos elementos nos permiten visualizar el comportamiento de un grafo. De acuerdo con varios autores, un grafo no es otra cosa que la representación de una relación. Estamos relacionando elementos y esa relación se representa visualmente a través del grafo. Vamos a considerar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un pequeño conjunto de vértices que contiene a los elementos A, B, C, D y E y lo representamos normalmente con un pequeño círculo donde colocamos el nombre del nodo o del vértice. Para representar las aristas, hacemos una asociación de pares ordenados. En este caso tenemos los pares ordenados A con B, D con C, D con D, D con E y E con C. Quiero hacer la aclaración que aquí definimos pares ordenados, aunque en realidad no es que uno sea el elemento primario que el otro. Lo vamos a definir ahorita como veamos los grafos dirigidos. Aquí en esta gráfica mostraremos que visualmente hacemos una conexión entre cada uno de los elementos. Yo tengo el vértice A, tengo el vértice D que define la vista A y B y solamente los conecto a través de una pequeña línea. Cuando nosotros trabajamos con grafos ya en el ambiente real, ya tratando de representar un modelo matemático, vamos a necesitar en muchas ocasiones darle una dirección de correspondencia entre cada uno de los elementos. Esta dirección genera lo que nosotros vamos a conocer como un grafo dirigido. Un grafo dirigido, nuevamente, es un par de conjuntos, el conjunto B, de vértices, el conjunto A, de aristas, que le vamos a denominar G. Nada más que en este caso, en especial, para cada pares ordenados de vértices que definen una arista, el primer elemento se le va a conocer como vértice inicial y al segundo elemento se le conoce como vértice final. El vértice final es el que nos va a dar el sentido de la relación que va a existir entre los vértices. Por ejemplo, vamos a tomar el grafo con el que estábamos trabajando hace un momento, el mismo conjunto, pero ahora le vamos a dar una dirección y entonces nuestras aristas ahora sí toman un sentido de par ordenado. que va a dar el primer elemento, que establece el vértice inicial, ¿sí? Vértice inicial A, y el segundo elemento determina el vértice final B. La relación va del elemento A al elemento B. Del elemento B al elemento C y así sucesivamente. Esto que estamos viendo en pantalla es un grafo dirigido. Estamos dando una dirección. ¿Qué puntos o conceptos necesitamos conocer adicionalmente a lo que es un grafo? Bueno, supongamos que tenemos un grafo simple, no dirigido, y vamos a definir lo que es el orden del grafo. El orden del grafo lo vamos a establecer como la cardinalidad o el número de elementos que tiene un conjunto. En este caso, para nuestro ejemplo en particular, el orden de este grado es de uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos. Son cinco elementos el orden, por lo tanto, el orden es de cinco. También vamos a identificar un concepto que es muy importante con respecto a lo que es el grado o valencia de un vértice o no. En el caso de los grafo sin dirección, el grado se refiere al número de aristas que inciden o tocan al vértice en particular. En este ejemplo en particular, el grado o valencia en algunos autores lo identifica con el número tres, porque son exactamente una, dos, tres alistas las que tocan a este nombre. Si trabajamos con el vértice E, pues su valencia ahora sería de cuatro, porque son cuatro las aristas que tocan. Aquí en algún momento pudiera causar confusión, decir, bueno, es que nada más son tres aristas, pero la arista que está aquí en este punto lo toca dos veces, por lo tanto es un vértice de grado cuatro. Ya que mencionamos a este, esta arista en particular, esta arista se le conoce como lazo o bucle. Tiene la particularidad que parte de un nodo y llega exactamente a este mismo nodo. Suele ser muy importante cuando estamos representando relaciones de ser reflexiva, porque se relacionen consigo mismo cuando estamos hablando en el ámbito de la definición de propiedades de relación. En ocasiones vamos a tener grafos en los cuales existen por ahí nodos que no tienen ninguna relación, no hay ninguna arista que los toque. Estos vértices o nodos se le conocen como vértices aislados. El grado o valencia de este vértice es de cero, no tiene ninguna arista. Este tipo de vértices nos da como resultado un grafo muy especial al que vamos a denominar grafo no conexo. El concepto de grafo no conexo se relaciona a que existen uno o más nodos que no están relacionados con el resto de los nodos. En la vida real, en las situaciones que tenemos, puede darse, por ejemplo, que en una ciudad se tenga una serie de casas o estancias, en las cuales tengan, por ejemplo, conectadas, las aristas podrían hacer un sistema de alcantarillado, de drenaje. Y entonces, esta casa que se encuentra aquí, la casa S, no tiene esa conexión de alcantarillado. Yo lo puedo representar de esta manera. Y al analizar el problema, puede especificar las características para poder definir cuántos son mis casas o mis viviendas que no tienen ese servicio y proporcionarles. ¿Qué otros conceptos adicionales podríamos mencionar? Bueno, aquí en este caso tenemos un grafo dirigido y vamos a analizar el concepto de grado o valencia para este tipo de vértices. Cuando nosotros tenemos el grado o valencia, lo podemos identificar como grado de salida. Es decir, las aristas que salen, cuyo nodo inicial es el vértice, llegan a otro nodo. En este caso, el grado de salida del vértice es uno. De la misma forma, vamos a tener el grado de entrada. El grado de entrada define cuáles son las aristas que llegan al nodo. El nodo es el nodo final. Otro aspecto importante que podemos definir es el concepto de camino. Cuando nosotros estamos hablando de un camino, establecemos como una secuencia de vértices. Aquí podremos identificar, por ejemplo, el camino que une los vértices A a través de esta arista para llegar al vértice B, del vértice B a través de esta arista al vértice B y del vértice D a través de esta arista al vértice E. Esto define un camino. Dentro de nuestras diferentes definiciones con los autores, hablan del concepto de camino elemental y de camino simple. Un camino elemental lo vamos a definir como un camino en el cual todos los vértices son diferentes. Es decir, el que acabamos de definir, podríamos considerarlo como un camino elemental. Todos los vértices son diferentes. A, B, C, B. ¿Cuándo no sería un camino elemental? Bueno, supongamos que yo parto de B y digo B, B, E, C, B, y luego me vuelvo a regresar a D. Entonces, genera un camino de varios vértices, pero ya se repite el vértice B y el vértice D. Hay otro concepto que también se llama el camino simple, en el cual nos dice que todas las aristas son diferentes. Este también es un ejemplo de camino simple. La vista que va de A a B, de B a B, de B a E, genera lo que es un camino simple. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de conectar todos los vértices a través de un conjunto de aristas que no tenemos ningún nodo aislado, nosotros lo que encontramos es un grafo conecto. Y la mayoría de nuestros problemas son grafos conectos para poder resolverlos y atenderlos. Una red de transporte, una red de energía eléctrica, la representación del comportamiento de las páginas en la web, el conjunto de instrucciones que forman un programa, generan un grafo conexo. Hay otro elemento importante que se le llama circuito. El circuito es un camino con la característica de que el vértice inicial, o donde partimos para establecer el camino, es exactamente igual al vértice final. Vamos a ver el circuito que se muestra ahorita en pantalla. Partimos de E, luego tomamos el vértice C, siguiendo el comportamiento de la vista, luego pasamos al vértice B, luego pasamos al vértice D y finalmente al vértice C. Como ustedes observan, se forma un circuito o un ciclo. En la mayoría de la radiografía lo van a encontrar ustedes como circuito. Otro caso muy especial de grafos son aquellos que definen elementos a las aristas, les dan un peso. El peso puede ser desde una distancia, la cantidad de tiempo que se dedica a una actividad, etc. Nosotros estamos viendo diferentes ejemplos en los cuales a este tipo de grafos, cuando se les da un peso, se les denomina grafo ponderado. El grafo ponderado es aquel al cual a las aristas se les coloca un peso. En el caso de los grafos, bueno, estos son los elementos o definiciones que... ...para empezar a trabajar con ellos. Realmente es muy sencillo, pero ya representar una computadora podría ser algo complicado. No, aquí lo importante es que tenemos al menos tres métodos diferentes. Lo que se refiere a la matriz de asistencia es un método a través del cual el comportamiento del grafo se representa utilizando una estructura de datos que nosotros denominamos matriz. La matriz se representan las columnas, cada uno de los vértices que forman este grafo, y los renglones también representados por los vértices. Esta relación entre los vértices me va a permitir visualizar cuál vértice está relacionado con cuál. En este caso en particular, por ejemplo, tenemos que el vértice A está relacionado con el vértice B a través de una arista. Para representar esta información nosotros vamos a colocar un 1 en donde exista la relación. En todos los demás casos nosotros vamos a colocar ceros. Si ustedes observan, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 aristas que corresponderían a los 1, 2, 3, 4, 5, 1 que se encuentran en la matriz. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué pasa cuando mi grafo tiene una cantidad bastante considerable de elementos? Bueno, pues que nuestra matriz va a crecer. El tamaño de la matriz va a tener el valor de el número de vértices por el número de vértices, 5 por 5, 25 elementos. Si estuviéramos hablando de representar un grafo, digamos, de 100 vértices, pues esto crece, crece bastante para tener una cantidad de alrededor de 10,000 elementos. La situación es que cuando representamos un grafo con estas características, no todos los vértices están relacionados. Y empezamos a tener una pérdida en la utilización de lo que es nuestra memoria. Almacenar una matriz con esta cantidad para que de los 10,000 utilicemos 100 o 200 elementos, pues es un desperdicio. En varios casos, otra manera de poder representar lo que es un grafo es mediante lo que se conoce como listas enlazadas. Las listas enlazadas son una estructura que utiliza la definición de nodos a través de lo que son punteros y define un nodo de información el cual se va a relacionar a través de un puntero con otro nodo, de tal manera que podamos determinar cuáles son las conexiones. En este caso en particular, retomando el ejemplo que mencionábamos, pues tendríamos el nodo A que está relacionado con el nodo B y se establece un puntero definiendo en la lista enlazada quién es el elemento que se va a relacionar con quién. Cuando ya no existe una relación, en este caso supongamos que tenemos un elemento que conecta. Vamos a tratar de usar la herramienta, a ver si se puede. No, vamos a retomarla. Perdón, voy a hablar, a definirlo. En este caso supongamos que tenemos el punto A y vamos a conectar al punto B. Entonces, este nodo, que es el nodo A, se conectaría también con el nodo C y generaríamos otro elemento para enlazarlo a través de un puntero. Si ustedes observan en esta parte, tenemos la especificación de fin del encadenamiento para cada uno de los nodos. Si ustedes observan el espacio que teníamos anteriormente, pues ya se disminuyó y entonces nosotros tendríamos un ahorro muy significativo de uso de la memoria. Y además tendríamos la accesibilidad a través de los métodos correspondientes para hacer los recorridos y el acceso a cada uno de los datos. Existe otro método que es lo que se le conoce como matriz difusa. La matriz difusa utiliza una definición de listas enlazadas, no son otras cosas que listas enlazadas. Nada más que ahí la definición de los elementos se realiza a través de dos tipos de mecanismos. Lo que se definen como columna-renglón o renglón-columna. Y a través de ese mecanismo es como se puede realizar el acceso. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito con de qué manera me pueden servir los grafos para representar situaciones. Bueno, una muy fácil de interpretar y de identificar son una red de computadoras. Una red de computadoras no es otra cosa que un grafo. Nosotros tenemos que cada uno de los elementos o de los componentes, en este caso las computadoras, formarían los vértices y la conexión que se establece, ya sea alámbrica o inalámbrica, definirían la vista de esta red de computadoras. Esto, esto que tenemos aquí es un grafo. Otro elemento que nos permitiría ver el comportamiento de lo que es una representación de una situación es lo que se refiere a lo que es la red de alcantarillado. Una red de alcantarillado es un conjunto de elementos que están conectados y nos permiten identificar, por ejemplo, la conexión que existe entre una casa, entre un depósito de agua, etc. Otro elemento son los que se refieren a la red eléctrica. La red eléctrica la podemos representar a través de una serie de grafos. Y en este punto, pues, sería, es muy importante identificar que los grafos no son exclusivos del área de las crisis computacionales. Cuando nosotros estamos trabajando con diferentes áreas, nos damos cuenta que los grafos representan, pueden utilizarse para representar situaciones de procesos o, por ejemplo, elementos en un diseño, en el caso de los compañeros que trabajan en el área de la electrónica. Cuando nosotros definimos un proceso en el área de la ingeniería industrial, pues, se establecen los diferentes elementos y cuáles son los tiempos que se tienen para acceder a cada uno de ellos. Otro ejemplo muy particular son las redes de carretera. Cuando se representa el comportamiento de una red de carreteras, nos permite identificar, retomando un poquito lo que mencionaba hace un momento, la conectividad que puede haber entre las diferentes ciudades. Aquí en este mapa, por ejemplo, haciendo referencia, tenemos la ciudad de Colima, la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Aguascalientes y la ciudad de Zacatecas. Podemos definir un grafo y determinar cuáles son las relaciones que existen entre cada uno de estos elementos, de tal manera que nos puedan obtener rutas alternativas o rutas críticas. Eso mismo se puede trasladar a lo que es un mapa, un mapa ya de una ciudad en específico. Supongamos que estamos en la ciudad de Guadalajara y estamos en el mercado de San Juan de Río y queremos llegar a la minebra, pues, nosotros podríamos trazar una ruta crítica que nos permita utilizar, que esto es lo que se define en algunas herramientas como lo de el doble, la definición de masas o de accesos a lugares a través de herramientas, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llegar de un lugar a otro. Y nos permite definir espacios, tiempos para poder llegar de un lugar a otro. Esto es, no es otra cosa que lo que utilizamos a través del GPS, de la localización, o en el mapa de una red de carreteras o en el mapa de una ciudad. Otro punto que podríamos tomar es las aplicaciones que se llevan a cabo en lo que se refiere a la teoría de autómatos. En el caso particular del minario de trabajo, yo defino un compilador, pero dentro de las fases de un compilador hay un elemento primordial que es la definición del analizador léxico. El analizador léxico define las características que tiene un elemento, un toque dentro de un lenguaje. Y a través de lo que es el analizador léxico definimos cuáles son las características que psicográficamente una variable debe tener para rechazarla o aceptarla como un token value. Esto lo podemos representar a través del diagrama de estados o de transiciones. Estos diagramas de estados o transiciones no son otra cosa que grafos dirigidos. Por ejemplo, en el caso particular de este grafo tenemos un vértice inicial identificado con una flecha que no tiene ninguna conexión, pero que define el principio o el inicio de lo que representa el analizador léxico. En este caso el vértice A se conecta a través del vértice B siempre y cuando yo coloque en mi elemento una letra. Si yo colocara cualquier otro carácter que no fuera letra, automáticamente me definiría una rutina de error para establecer que esa no es la definición correcta de una variable. Si nosotros en un resultado definimos una variable en cualquier lenguaje de programación, que más o menos es el esquema que tenemos aquí, con el simple hecho de definir la variable x ya sería aceptada por este diagrama de estados o transiciones. Este nodo es diferente a este porque tiene una doble línea en el margen. A este tipo de nodos se le conoce como un estado de aceptación. ¿Qué significa? Que cuando yo tecleo una letra, el analizador léxico la revisa, si es una definición, una variable válida, la acepta y continúa analizando el siguiente toque. ¿Qué pasa si yo quiero definir una variable más amplia con una longitud mayor? Bueno, pues nosotros vamos a tener un recorrido de este grafo en el cual vamos a tomar los diferentes elementos. Y este analizador léxico lo que va a hacer es checar que cumpla con estas características. Supongamos que definimos la variable x, y, z, entonces llega, revisa, tomo el vértice inicial, tomo una letra, checo, tengo otro elemento que revisar, dentro de lo que es el potenci, vuelvo a revisar, la letra y es válida, tengo otro elemento, tomo la variable z, perdón, el carácter z, y en ese momento nosotros ya tendríamos lo que es la aceptación. Desde que llega a este punto, lo considera como un toque en la secara. Podemos definir también una variable que tenga letras indígitos, por ejemplo, bar 35, y siguiendo el camino anterior, acepto una letra, la letra B, luego tomo otra letra, la letra A, tomo otra letra, que es la letra R, luego tomo un dígito, que es el 3, luego tomo otro dígito, que es el 5. El proceso no se detiene y llega a un estado de aceptación. En ese momento, el token es identificado como válido. La pregunta aquí es, ¿qué pasaría en el caso de un token que no fuera válido? Supongamos que definimos una variable que tenga el elemento B, en este caso el elemento, la variable fuera B-5, toma la letra, la toma, en el momento en que llega a este punto, busca el guión bajo y no lo encuentra, entonces ahí se generaría una rutina de error. Esto nosotros lo programamos, lo podemos hacer con cualquier lenguaje de programación o utilizar las herramientas que podemos encontrar en internet para hacer la definición. Lo importante aquí es poder pasar de la situación que se presenta, o sea, un problema, una situación, y poder hacer la abstracción para representar este comportamiento en un gráfico. Ahí es la parte más importante. Una de las aplicaciones muy comunes que nosotros vamos a encontrar bastante, y creo que es una de las más fuertes, es lo que se refiere a las rutas críticas. Las rutas críticas toman, esta es la representación de un grafo que puede ser, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, cada uno de estos elementos puede ser una ciudad, una ciudad de una región cualquiera de un país, México, Colombia, cualquier parte del mundo. Y nosotros, a cada uno de estos elementos que representan una ciudad, los unimos mediante las taristas. ¿Quiénes serían las taristas? Las taristas pueden ser, por ejemplo, tiempos. Tiempos de qué, de transporte de un camión, de un avión, de mercancía de mensaje, etc. Tiempos. Pueden ser distancias. Yo lo puedo definir como distancias. En este caso vamos a suponer que es un grafo que representa el comportamiento de un conjunto de ciudades, en los cuales lo que estamos representando son las horas que necesitamos trasladarnos de un lugar a otro. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo estando en un punto cualquiera, supongamos que en este caso sea A, quiero llegar hasta un punto C, un punto G, un punto L, un punto K, cualquiera de las ciudades? Bueno, dentro de lo que es la definición de grafos hay lo que se le conoce como un algoritmo, algoritmo de ruta para determinar el camino de menor peso y de menor longitud. Estos algoritmos también existen. Muchas aplicaciones dentro de lo que es internet, uno los puede diseñar. Lo importante aquí es entender cómo se realiza el proceso para poder captar la agencia del comportamiento. En el caso de aquí me permite colocar una gráfica donde se visualiza cuáles son los pasos que vamos tomando. Bueno, vamos a hacer tres, cuatro pasos para que ustedes vayan checándolo. Y bueno, vamos a empezar. El algoritmo inicialmente nos dice que todos los nodos tienen las mismas características. Vamos a definir dos elementos para cada uno de esos nodos. El primer elemento establece cuál es el peso, el peso que va a tener cada uno de estos nodos al llegar. Observen ustedes que el peso se lo asignamos a la vista, no al nodo. Entonces, por ejemplo, si yo voy del vértice A al vértice B, en este caso el vértice A le podría dar un valor de cero, porque es mi vértice inicial, es el vértice A el valor de cero. Cuando yo paso al vértice B, en este vértice aquí tendría un peso. ¿Cuál sería? Bueno, de A a B, tardo dos horas. Por lo tanto, aquí le voy a poner un 2. Pero la pregunta es, ¿y de dónde viene este 2? Para resolver esa situación, algunos algoritmos anexan el vértice de donde se obtiene la información. En este caso en particular, este vértice B toma un valor de 2 y entonces tendríamos que viene el vértice B del vértice A con un peso de 2. De ahí se toma, por ejemplo, un mecanismo para tratar de definir cuáles son los vértices. No podemos tomar vértices para la K y a ver, yo quiero ahora el K y luego quiero el H. Los algoritmos definen ciertos mecanismos principales. Entonces, paso de un nodo, en este caso es el nodo A, y actualizo todos los vértices que sean las yacentes ahí. Por ejemplo, al vértice A está presente el vértice B con esta vista, el vértice F con esta vista y el vértice E con esta área. Entonces, si inicialmente todos tienen una cantidad muy grande, como tratamos de identificar el valor mínimo, le damos una etiqueta muy grande, infinita. Entonces, actualizamos esta información. ¿Cómo la hacemos? Tato de cero, entonces E empieza con cero y en el primer vértice B tiene el valor de 2 con A. 2 por el peso que se tenía aquí y viene del vértice A. Luego tomamos el vértice E. En el vértice E tiene un peso de 1, porque es el que vale la vista, y viene de la vista A, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente el vértice F, que tiene el valor de 3 de la vista A a la vista A, perdón, del vértice A al vértice F con un peso de 3. Viene de A. Esto nos establece el primer valor. Aquí se actualizarían, este vértice ya lo visite, que es, por así decirlo, el término o el concepto que se maneja para definir que este vértice ya fue analizado. Y los vértices que quedan para revisión son los vértices que no están marcados, todos los demás. ¿Cómo se define cuál es el vértice siguiente que voy a tomar? Lo que hacemos es una revisión del comportamiento de todos estos vértices. Si ustedes observan cómo queremos tratar de encontrar el vértice, el camino de menor peso, vamos a tomar el que tenga el menor número de los que no hemos revisado. Ese ya lo revisamos y por lo tanto lo marcamos de que ya no lo vamos a buscar. Entonces, empezamos 2, infinito, infinito, 1, 3, infinito, 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 bueno, entonces encontramos que el que tiene el número 1 es el más pequeño. Este es el vértice que lo vamos a tomar ahora como nuevo vértice para actualizar toda la información. Entonces, mi vértice E actualiza los vértices de adecencia L. ¿Cuáles son los vértices de adecencia L? S e I. S e I. Entonces, actualizo su información. Para el vértice S, lo actualizo y le digo que es un valor S, un valor de 3. Y si ustedes observan, este vértice ya tenía un valor de 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, que llego a través de A con un valor de 3, pero también llego a un valor con un valor de 3 con E. Entonces, ya tengo dos posibilidades para llegar a este vértice S. Lo que es el vértice a través de la ruta, si es directa B3 y lo que tengo en la ruta directa es el 1 o 2. Si nosotros revisamos aquí, vamos a observar un detalle muy importante. Si a mí me decidieran en este momento cuáles son las rutas para llegar de A a F, pues tengo dos. ¿Cuáles podrían ser sus ventajas o de análisis? Bueno, si yo quiero llegar en una ruta directa sin hacer escala, hablando de la nivel de seguridad que tenemos en nuestro país, pues decimos, bueno, quiero una ruta directa, me voy de A a F. Pero también podemos pensar en la posibilidad de que queremos tocar la mayor cantidad de ciudades posibles para poder ofrecer un servicio, digamos, una repetición de algún producto. Entonces, tomamos A y F. En este caso, los números que están en rojo van a representar una ruta crítica que se obtuvo al realizar el análisis de la información para este grafo, buscando que llegáramos del punto A al punto L. Si ustedes observan, tenemos varias alternativas. Yo parto de A a algunos autores y en la práctica podremos hacer el recorrido inverso y obtener los valores. Yo parto del vértice L y el vértice L me dice que su peso final es de 5. ¿Cómo llegué a ese vértice L? A través del nodo K. Ah, bueno, me voy a un nodo K. Ah, ya sé, estoy de nodo K. Y este nodo K me dice que para llegar a A utilicé 4 horas. Pero ¿de dónde vengo con 4 horas? Del vértice F. Muy bien, aquí estamos en el vértice F. Este vértice F tiene dos valores. Entonces, nosotros encontramos que este vértice F tiene dos alternativas. Podemos llegar a este vértice F a través de lo que les mencionaba hace un momento, el vértice A con un valor de 3 o el vértice E con un valor de 3 acumulado. Bueno, estoy en el vértice E. Del vértice E puedo llegar finalmente al nodo A a través de un valor que se identifica con el valor de 1 y el vértice A. Entonces, aquí tenemos nosotros estos valores generando una ruta con un acceso. Aquí, en el 3. Y aquí podemos ver cada uno de los pasos que se siguieron para actualizar estos valores. Ok. Vamos a pasar a la parte de, bueno, ¿y cómo podemos utilizar los grafos de una manera más lúdica, más quitándole la formalidad o aplicación específica? Bueno, vamos a pasar a revisar una aplicación de grafos que lo podemos hacer hasta con nuestros amiguitos, con nuestros sobrinos, con un niño, que es, algunos no están niños, en el caso de los grafos. Nos quedábamos por ahí en un punto que existe lo que se le conoce como circuitos de camino, perdón, circuitos, lo que se le conoce como circuitos y lo que se conoce como caminos. Bueno, cuando hablábamos del problema de los puentes de conuncia, veíamos por ahí que, pues, él demostró, o mostró en su representación de grafos, que no se podía hacer el recorrido de los puentes de conuncia, como se mencionaba, recorriendo cada uno de ellos, no solo de él, el vértice. Bueno, esto se debe a que, para que nosotros podamos realizar este proceso, la valencia o grado del nodo tiene que tener un valor de 4, perdón, un valor par. Si nosotros observamos aquí, en este caso en particular, aquí tenemos un nodo que tiene 4 aristas que inciden en él. Aquí tenemos otro nodo con una valencia 4, otro nodo con una valencia 4, otro nodo con una valencia 4 y otro nodo con una valencia 4. Muy bien, para los que tengan allá la mano un lápiz, un lápiz y una hoja de papel, les voy a pedir, por favor, que tracen este dibujo, tracen este dibujo, utilizando el lápiz y su hoja de papel, partiendo de un punto, el que ustedes quieran, en este caso los puntos o no son los extremos de nuestra estrella, y generen esta figura, generen esta figura sin levantar el lápiz para nada. Simplemente van a dibujarlo. Intentémoslo, por favor, para ver cuáles son las experiencias que tienen. Les doy un minuto. Sí, por ahí hay varios comentarios en el sentido de que sí es muy sencillo, es muy fácil. Vamos a suponer que tenemos este punto. Tomamos este elemento y pueden empezar por la estrella, por el grafo interior o por la parte exterior. Vamos a suponer que empezamos por la interior. Voy a hacer un trazado. Tomo esta, empiezo a dibujarla, dibujo la primera, no he quitado mi cursor, segunda arista, tercera arista, cuarta arista, quinta, y finalmente recorremos las aristas exteriores. Y tenemos nuestro grafo dibujado. Pueden intentarlo en sentido contrario, con cualquier otro de los vértices, y tomen, por ejemplo, la parte exterior. Supongamos que tenemos el pentágono externo, y vamos a empezar a limpiar el pentágono y después la estrella. Entonces tomamos un vértice, perdón, tomamos este vértice, esta arista, vamos a recorrer toda la parte externa del grafo, y luego pasaríamos a la parte interna, sin mover ninguno de los elementos. ¿Sí? Ustedes observan, terminamos exactamente dónde empezamos. Esto se puede hacer porque este grafo contiene lo que se llama un circuito de Euler. Entonces, podemos recorrer todas las aristas una sola vez, más de pasando una sola vez por cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la valencia del nodo, la valencia de cada uno de los nodos, es par. Bueno, ahora intenten hacer el sobre de papel, donde en este caso, tenemos un vértice aquí, un vértice acá, otro vértice aquí, otro vértice acá, y otro vértice acá. Nada más que para hacerlo un poquito más complicado, les voy a pedir que lo dibujen, partiendo desde un punto, y llegando a ese punto nuevamente para finalizar. Y el que lo termine, que nos diga como lo hizo. Recuerden, van a partir de ese punto, y tienen que llegar a ir tocando cada una de las aristas una sola vez. Una sola vez, tienen que pasar por cada una de las aristas, una sola vez, y terminar exactamente en el mismo punto. Para aquellos que ya lo intentaron, pues van a ver que no se puede. La razón de que no se puede, es que nosotros tenemos que los vértices, que los vértices no tienen todos la valencia par. Tenemos uno, dos, tres vértices con valencia par, este es dos, este es uno, este es cuatro, este es uno, dos, tres, cuatro, pero ese que está en la parte inferior, tiene valencia tres. Entonces, al tener estas características, no se puede generar un circuito de EULI, que nos permita recorrer todo el grafo. Aquí, para los que les interesaría terminar esta parte, sería buscar la manera de agregar alguna arista, para que puedan ustedes completar y generar un grafo, que puedan dibujarse con esos en el mundo. Les recuerdo lo que les mencionaba, es una definición muy sencilla de grafo, que nos permite analizar algunos de los conceptos que vimos. Valencia, Canino, Cincuito, y que en un momento dado es bastante divertido. Ya nada más para terminar, menciono, en la red hay una serie de aplicaciones que nos permiten visualizar el comportamiento de los grafos. En particular, hay una aplicación en la cual ustedes pueden ver el comportamiento de una página web, y que nos muestra el grafo que se genera a través de las etiquetas que definen esta página web. Para los que han tenido la oportunidad de revisar en el Google las figuras, hay varias figuras que se presentan ahí, en donde tenemos representados los nodos y cada uno de nuestros nodos se encuentran en diferentes colores. Por mi parte es todo. Aquí se encuentran algunas páginas. Por ejemplo, este es un software específico para trabajar con grafos. Nos ayuda a dibujarlos. y estas otras páginas que pueden ustedes consultar con algunos elementos que tomamos. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su atención. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias María Elena por la excelente conferencia. Y bueno, nada más les queremos recordar que ya vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. María Elena, si gustas pararla, el compartir pantalla, para que puedas visualizar el recuadro de preguntas y respuestas, y las podamos ir contestando. A ver, déjenme compartir. Mi escritorio. Ay, me perdí un poquito, perdón. Ah, ok. Sí, no te preocupes, María Elena. a ver si quieres. Bueno, ahí ya estoy dando las preguntas. Ok. Ok, mira, si ves la barra superior azul, al final viene una pestañita hacia abajo, le damos clic y viene en la primera opción, viene el P y R. si la visualizas. ¿Sí, si la visualizas? Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. A ver, vamos a ver, que no veo las preguntas. No veo las preguntas. ¿Sí? Sí. 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 Ok. Sí. Entonces, ahí ya están las preguntas de los asistentes. Recuerda que si los asistentes tienen alguna pregunta, únicamente se van a responder las preguntas que están en el bloque que dice P y R. Las demás preguntas no se van a responder. Entonces, si quieren colocar su pregunta ahí, por favor. Y si quieres comenzamos a responder las preguntas, Marilena. Bueno, en el caso particular de lo que son el camino de Euler y el camino de Hamilton, sí son diferentes, representan elementos diferentes. Mientras que en el camino de Hamilton lo que hacemos es recorrer nuestro grafo buscando tocar todas las aristas, todas las aristas una sola vez. En el caso de lo de Hamilton lo que hacemos es recorrer los nodos y tocar los nodos exclusivamente una vez. Por ejemplo, un problema clásico de lo que es el Hamilton es lo que se le conoce como el dodecaedro. El dodecaedro era una figura que una especie de ropecabezas en la cual se generaba la conexión de todos los vértices y tenían que recorrerse todos los vértices una sola vez. Esa es la diferencia entre lo que sería un camino de Euler y un camino de Hamilton. Mientras que el Euler, Euler, perdón, toca las aristas, el de Hamilton, por lo que se preocupa es por los vértices y no recetirlo. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta. En el caso de la aplicación, ¿cuál es el nombre de la aplicación para los grafos? ¿Están viendo mi escritorio? Perdón. ¿Estamos viendo mi escritorio, Karen? Sí, sí, estamos viendo tu escritorio. Si me están viendo, aquí está una aplicación de lo que les mencionaba. Ok. Esta es la aplicación que les mencionaba. Por ejemplo, yo aquí, para colocarles un ejemplo, les puse cómo se vería la página web de Laboratorio de Redes de nuestro instituto, en donde tenemos colocada la aplicación de móvil. Esto se genera a través de esta aplicación. Esta es la liga. ¿Sí? Bueno, perdón, necesitaremos hasta antes de la red. ¿Sí? Esta está de www.ahars.info diagonal stacyc diagonal html. Y es una aplicación bastante interesante. Muestra el comportamiento, identificando las etiquetas que corresponden al programa que genera la página web. En azul, por ejemplo, están los links A, T, A, G. En rojo están las tablas, el PR, el CD. Y si ustedes observan, bueno, pues está, en este caso en particular, para nuestra página, es bastante amplia. Y aparte de lo que es la definición matemática del grafo, un aspecto que también no hay que perder, aunque seamos ingenieros o dedicados al área de la computación, la belleza de las figuras que se generan. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. El algoritmo, perdón, para lo que son las rutas, se le conoce como el algoritmo de Dixar. El algoritmo de Dixar, lo puedes buscar en internet o en cualquier libro de matemáticas discreta, menciona este algoritmo. Y es bastante sencillo de seguir. Obviamente, trabaja mucho la parte matemática. Matemática en definición de lo que es el nodo, el grafo, el recorrido, que lo tienes que tocar, regresar. Entonces, la presentación que les colocamos a ustedes para que sea lo más sencillo posible y entonces ya puedan dar el paso para revisar la bibliografía correspondiente. Por aquí hay una pregunta de cuál es la ventaja de utilizar grafos sobre otro tipo de representación. Desde el punto de vista de análisis, gráficamente son muy buenos. O sea, nos permiten visualizar el comportamiento y el modelo que nosotros queremos representar. Muchas veces la definición de un problema perdemos de vista variable o puntos que pueden incidir. Cuando nosotros lo representamos con un grafo, identificamos todos los elementos que pueden afectar el comportamiento. En el caso particular de procesos, en el área de ingeniería industrial, es una herramienta muy buena para definir el comportamiento de los mismos. En el caso del área de ingeniería electrónica, también permite identificar el comportamiento de circuitos, de la situación de los estados, de procesos para programación de eventos. Ok, María Elena. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, en el caso particular de... Me ponen para que ir a Mexicali una pregunta para la carrera de mecatrónica. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Entonces, simplemente ustedes visualicen el comportamiento de una tarjeta. ¿Perdón? Ok. Sí, si quieres terminar la... Sí, sí, perdón. Pues ya corrió. Creo que está un poquito desfasado el audio. Si quieres terminarla... De contestar la pregunta y ya terminando esta... Esta pregunta ya finalizamos la sesión. Ok. Un ejemplo muy sencillo para el área de mecatrónica cuando diseñan sus circuitos electrónicos en las tarjetas cuando generan la parte de conectividad. Un grafo les sirve mucho cuando aplican el concepto de grafos planos. Los grafos planos les permiten a ustedes dibujar sin que se crucen las líneas de cobre en una tarjeta. Esto facilita muchísimo para el diseño de circuitos electrónicos. Entonces, esta es una aplicación muy sencilla, muy básica. Grafos planos para el diseño de páginas. Ok. Perfecto. Bueno, pues agradecemos a todos su asistencia a esta sesión y los invitamos a la siguiente sesión magistral. Y, bueno, nada más les recuerdo al final de esta sesión cuando demos por finalizado el evento les va a mandar a una liga de una encuesta les pedimos por favor tomar unos tres minutitos en contestarla. Y, bueno, nada más notificarles que las grabaciones se van a hacer disponibles en el detalle de cada sesión en el portal del evento. Ahí las van a poder consultar las veces que deseen. Y, bueno, sería todo por mi parte. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Mariana, por el contenido. Y, bueno, nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Gracias por asistir. Ok. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.